Una pregunta para ampliar la mirada. Diálogos entre disciplinas para descubrir el mundo. Con vos que estás ahí, en tu casa, en las aulas, con los y las docentes. Nuevas formas de conocer, otros modos de aprender. Seguimos educando. ¡Suscríbete al canal! Con la profesora de formación ética y ciudadana y con Ale, de geografía, nos preguntamos, ¿cuidar el ambiente es una decisión individual o colectiva? Usar productos que puedan reutilizarse, llevar nuestras propias bolsas al supermercado, reciclar todo lo que podamos y, lo más importante, plantar árboles. Separando la basura, por ejemplo, las cáscaras de las frutas o verduras o del huevo, separarlas y hacer compost. Reciclando, reutilizando, aullando energía, agua o también puede ser sembrando. También en no dejar el agua prendida, las luces prendidas o cosas enchufadas. En mi ciudad sí, porque en mi ciudad hay diferentes puntos de reciclaje donde va la gente y tira los residuos, los desechos. En mi ciudad no todos reciclan la basura. Sí, hay un camión que viene en no sé bien qué días, que se llama Sirve. Entonces vos tenés lo que se puede reutilizar. Lo tenés, lo sacás y ellos después lo reutilizan. Por ejemplo, ahora están haciendo postes de luz. En vez de hacerlos con madera, lo hacen con eso reciclado. Las empresas sí se comprometen. Por ejemplo, las plantas que están acá en La Rioja, sí se comprometen el cuidado del medio ambiente. No, no sé si las empresas se comprometen en el cuidado del medio ambiente. Hay algunas que sí se comprometen, pero hay otras que no. Como por ejemplo, o tal vez sí se comprometen, pero no lo hacen. Como por ejemplo las fábricas. Ya que ese para mí es una de las mayores contaminantes del aire. La forma que hacemos para cuidarlo es reciclando. Como por ejemplo, utilizamos latas o botellas para hacer algún adorno, como por ejemplo, con las botellas hacemos macetas. Separamos la basura, lo que las cáscaras y todo eso lo hacemos compost para la tierra, donde después plantamos también. Separar las botellas, la cáscara de verduras, para la huerta. ¿Quién debe ocuparse del ambiente? ¿Es responsabilidad de las personas de manera individual? ¿Tiene el Estado responsabilidad ante eso? ¿Los gobiernos? ¿Son las empresas las responsables? ¿O es una cadena de responsabilidades? Como bien sabemos, y así fue a lo largo de la historia, las sociedades han aprovechado los recursos disponibles en cada lugar con el objetivo de resolver sus necesidades y construir un entorno habitable. Además de las condiciones naturales y los recursos que cada territorio presenta, se debe tener en cuenta que la forma en que los ambientes son aprovechados varía entre distintos factores, de acuerdo con la cultura, el desarrollo tecnológico alcanzado hacia ese momento y las necesidades imperantes en el contexto. Esta intervención de las sociedades y las transformaciones que provocan hacen que exista una gran variedad de ambientes. El ambiente comprende todos los elementos y relaciones que se encuentran en la biósfera, es decir, los que son estrictamente naturales como la luz solar, el suelo, el agua, las plantas, los animales. Pero también incluye aquellos elementos que son el resultado de la intervención humana. Las construcciones, la luz artificial, las máquinas, las rutas. Así es posible pensar al ambiente como un concepto que abarca todos los seres vivos y no vivos que entran en interacción naturalmente, pero también de manera social y cultural. El ambiente es entonces una relación compleja, social e históricamente construida. Es aquello que resulta de la interacción entre los sistemas ecológicos y los sistemas socioculturales en un territorio y en un momento histórico determinado. La relación entre el ambiente y el ser humano es una cuestión muy importante porque el cambio climático, la escasez de agua y las modificaciones en la biodiversidad son temas urgentes. El ambiente es el lugar en el que desarrollamos nuestras vidas junto con las demás personas y está en permanente construcción. Por eso, los problemas que afectan al ambiente son problemas socioambientales. ¿Quiénes influyen en la construcción de un ambiente sano? ¿Vos? ¿Yo? ¿El Estado? ¿Las empresas? ¿Los medios de comunicación? ¿Cada uno y cada una por su lado? ¿O debemos hacerlo en conjunto, entre todas y todos? La escuela debe ser un lugar en el que el respeto, el reconocimiento de los derechos y la participación estudiantil promuevan valores que puedan ser extrapolados al ámbito comunitario. Llegados a este punto, es importante entonces preguntarnos ¿Cuidar el ambiente es una decisión individual o colectiva? La relación de los seres humanos con el ambiente se fue transformando a lo largo del tiempo. Hoy, datos de la Organización Mundial de la Salud dicen que la degradación ambiental es responsable de un 23% de todas las muertes en el mundo. En este sentido, los países de ingresos bajos y medios son los más afectados. Solo la contaminación del aire mata cerca de 7 millones de personas cada año. En respuesta a esto, en 2012, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció algunos parámetros para que las personas puedan disfrutar de un ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. Este es el mundo donde vivimos y es innegable que está sufriendo el impacto ambiental. La actividad humana y sus acciones sin conciencia son las que producen una alteración tal que perjudica a nuestro medio natural y sus componentes. Estos problemas están vinculados con una gestión insuficiente en la que no existe una monitorización de los recursos naturales ni tampoco un uso de las tecnologías adecuadas. Uno de los pilares básicos del desarrollo y funcionamiento del sistema productivo de nuestro país radica en la variedad de regiones y en las posibilidades de explotación de sus recursos naturales. El intenso y descontrolado uso que se le da a estos recursos atenta contra su conservación y contra el futuro productivo de cada uno de ellos. La desertificación, la degradación de los suelos, la contaminación del agua y de la atmósfera sumados al cambio climático global son problemas cada vez más urgentes que nos dejan visiblemente más vulnerables. La gravedad de cada uno de estos factores llega en algunos casos a niveles críticos. Uno de los puntos fundamentales es el intercambio de conocimientos e información sobre estos temas, en particular socializando la información. Las personas que por su trabajo o su lugar de residencia pudieran encontrarse más expuestas deben recibir asesoramiento para saber cómo manejarse y al mismo tiempo deben ser el eje de medidas activas que busquen llevarles una mejor calidad de vida. También es importante que todas y todos los ciudadanos asumamos una postura activa y comprometida desde cada uno de nuestros lugares para cuidar y reclamar por el cuidado del ambiente. Lo concreto es que las cuestiones ambientales se manejan mejor con la participación de todas y todos los ciudadanos interesados. Si más personas cuentan con una información confiable y válida en la que aparezca una pluralidad de voces que aporten múltiples miradas sobre el tema, más herramientas tendrán para entender los problemas ambientales y para actuar en consecuencia. Es importante decir que el acceso a la información en general y ambiental en particular es un derecho, así como también la participación ciudadana en los aspectos comunes. Otro aspecto muy importante es la protección en ámbitos laborales. Todos los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a recibir información, por ejemplo, sobre los elementos que manejan. Ni esas trabajadoras y trabajadores ni sus familias deben sufrir problemas de salud, directa o indirectamente, como consecuencia de su trabajo. Esto significa que todas las personas deben tener acceso a la información ambiental. Eso está contemplado en dos acuerdos regionales vinculantes. El convenio de Arjus, en Europa, y el acuerdo de Escazú, en América Latina y el Caribe. Las niñas, niños y adolescentes también son ciudadanas y ciudadanos y, por lo tanto, tienen que ser reconocidos como sujetos de derecho. Ellos también deben desarrollar sus actividades en un ambiente sano y diverso. Todas las personas tenemos derecho a un ambiente sano, pero también tenemos la responsabilidad desde cada uno de los lugares en que nos encontremos y de las funciones y papeles que desempeñemos, de protegerlos y participar de su construcción. Si bien las responsabilidades son compartidas entre los distintos actores sociales, existe una gran diferencia respecto de la ubicación de las y los agentes en la estructura de poder. Hay muchos casos destacables de participación ciudadana y de búsqueda de la protección del ambiente. En el año 2003, por ejemplo, un grupo de vecinos de la ciudad de Esquel se organizó para impedir que una empresa minera montara un emprendimiento de importantes dimensiones en la zona. Eran docentes, estudiantes, profesionales, ciudadanas y ciudadanos, como vos y yo, que difundieron su mensaje mediante manifestaciones públicas, reparto de folletería, algunos blogs, cadenas de correos electrónicos. Después de intensas actividades, se logró que el Consejo Deliberante de Esquel convocara un plebiscito sobre la aceptación o rechazo de las actividades mineras en la zona. Aunque la consulta era no vinculante, el 82% de los votantes se pronunció en contra de la mega minería y el uso de cianuro. Y como consecuencia, el Consejo sancionó una ordenanza que declaraba a Esquel, municipio no tóxico y ambientalmente sustentable. Organizarse, queda claro, sirve. Bueno, hola, soy Jenny Fernabarro, de San Carlos de Bariloche, una ciudad ubicada en la provincia de Río Negro. Pertenezco a la organización Jóvenes por Bariloche y hace casi ya un año que estamos creando acciones para este espacio. Bueno, Jóvenes por Bariloche es una organización con el objetivo de concientizar e informar a la comunidad respecto a la crisis ambiental que tenemos y que se van a ir agravando a medida que pasa el tiempo. También accionamos y acompañamos en cuanto al cuidado responsable de perros y gatos. Bueno, junto a Patricia Hernández y María Gautelo, fundadoras del grupo, a raíz de las noticias preocupantes de los incendios en el Amazonas, nos sensibilizaron muchísimo y sentimos la necesidad de seguir mirando, de dejar de mirar desde afuera y participar e involucrarnos. Entonces, de esa forma, nos empezamos a interesar y somos parte ahora para fomentar el cambio climático que necesitamos, el cambio que necesitamos en el planeta y que como jóvenes de nuestra ciudad tenemos la necesidad y la obligación de defender nuestros pensamientos, qué nos preocupa del futuro que nos están dejando y qué le vamos a dejar nosotros a las futuras generaciones. Nuestros objetivos son generar personas conscientes del problema que estamos atravesando a nivel ecosistémico y comprometidos con el cuidado del ambiente. En Bariloche, un problema muy preocupante es el vertedero municipal, que primero que nada está dentro de la zona urbana porque tiene barrios cercas a menos de 10 kilómetros y en el 2019 estuvo dentro de uno de los basureros más contaminantes a nivel mundial. Otro tema que nos preocupa a nivel provincial es el proyecto de la mega minería de uranio que se llama Proyecto Amarillo Grande que actualmente Ivana es una de las localidades que está comprometida en esta cuestión. Está en exploración avanzada de impacto ambiental enorme. En esa zona hay acuíferos que se pueden contaminar y justamente en una parte del estudio ambiental que se hizo dice que las piletas en donde se van a depositar todos los desechos de esta mega minería es de baja impermeabilidad. ¿Qué significa esto? Que es probable que justamente en el interior de estas piletas en donde se desecho todo este material va a haber filtraciones que van a contaminar a la tierra. Y el otro punto que también nos preocupa bastante es el problema de la represa hidroeléctrica por tesuelo del viento que está ubicada en el sur de Mendoza y que es ubicada en el río Grande. Este río es el principal afluente del río Colorado que atraviesa otras cuatro provincias La Pampa Neuquén Río Negro y Buenos Aires. Pero en sí esta represa se está haciendo pensando en el potencial que se le puede dar a solamente una de esas provincias sin tener presente como todo lo que afectaría el desarrollo de calidad de vida la salud y las actividades turísticas que se realizan que se desarrollan en todo el río Colorado. Bueno, hasta el momento realizamos más de ocho plantaciones en diferentes barrios de Bariloche y llevamos plantados más de 300 árboles entre especies nativas y otros de la zona. Y también venimos trabajando con el reciclado. Con el reciclado tenemos seis puntos de acopio en la ciudad y recibimos entre ecobotellas o botellas de amor y también ecoladrillos que es justamente para incentivar a la gente que haga la separación de residuos correspondientes en sus hogares que separe el plástico el tetravíc lo orgánico que realice compost y que cada vez va haciendo menos la basura si se realizan todas estas diferenciaciones en nuestros hogares. Y la verdad es que en este año que estamos por cumplir nos hemos contactado con medio con bastante de las organizaciones públicas como el sector forestal andino Bariloche la Universidad Nacional de Río Negro el INTA y no me quiero olvidar a nadie más hay parques nacionales que ellos son una de las instituciones son las instituciones que nos han donado árboles y asesoramiento para según el lugar que queramos plantar de la ciudad ellos nos acompañan con cierta cantidad y con tales árboles ¿no? Bueno y ahora nosotros queremos invitarlos a ustedes que como nosotros empezamos en nuestra ciudad ustedes comiencen a activar desde sus ciudades desde el lugar que les toque desde sus barrios contáctense con amigos con conocidos con vecinos que sepan que estén en este tema y que les interese y también seguir informando a la comunidad ¿no? y organízense y traten de hacer cosas pensemos globalmente y actuemos localmente también los invitamos a que si quieren visitamos en nuestras redes sociales en Instagram en Twitter y en Facebook estamos como Jóvenes por Bariloche y ahí les vamos ahí ya hemos mostrado las actividades que hemos hecho las reforestaciones que hemos llevado a cabo y bueno esto súmense sean más agentes del cambio transformen sus alrededores y comprometanse con el cuidado del ambiente está claro que más allá de los grandes esfuerzos que hacen muchas personas en todo el mundo el planeta sufre una crisis ambiental importante así es y esta crisis deja al descubierto la necesidad de replantear nuestros esquemas sociales y culturales pero también jurídicos políticos económicos y tecnológicos algunas de las instituciones y de los principios en torno a los cuales se desplegó el aprovechamiento del medio durante la mayor parte del siglo XX resultan escasos para solucionar la situación actual claro pensá que los grandes avances tecnológicos y los descubrimientos de la ciencia si bien son destacables en sus logros no siempre se transforman en beneficios para la sociedad más allá de los desarrollos de la ciencia y la técnica un aspecto central que debemos evaluar es qué hacemos como sociedad con esas transformaciones es exactamente así y desde la modernidad se ha asociado la idea de desarrollo a crecimiento económico a costa de la sobreexplotación de la naturaleza y de los bienes comunes por eso es necesario buscar otras maneras de pensar de actuar e incluso de gobernar en este sentido es necesario que los estados dialoguen con las sociedades utilizando los mecanismos y canales que los mismos reconocen y que nos permiten ejercer una ciudadanía responsable y al mismo tiempo las sociedades deben aprovechar este marco para participar de forma responsable y propositiva en los procesos de toma de decisiones que afectan su desarrollo y el medio en el que viven un importante avance en este sentido tuvo lugar en 1992 cuando se aceptó el concepto de desarrollo sustentable como un nuevo paradigma de desarrollo mundial el término de desarrollo sustentable se introduce por primera vez en el informe Brutland en 1987 también conocido como nuestro futuro común definido como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las futuras generaciones aquí se introduce una fuerte reflexión respecto a la cuestión intergeneracional y se revisa el concepto clásico de desarrollo para que pueda ser entendido desde el paradigma de la sustentabilidad el desarrollo sustentable implica entre otras cosas la incorporación del conocimiento científico ambiental en la toma de decisiones políticas la declaración que se hizo en Río de Janeiro en 1992 señala 27 principios básicos para que los países logren alcanzar un desarrollo sustentable uno de ellos habla de la relación entre los estados y la sociedad y establece que los problemas ambientales son abordados de mejor manera con la participación de todos los ciudadanos también define que cada individuo debe tener acceso a la información y a distintos saberes que posean las autoridades sobre el ambiente y los problemas socioambientales este principio supone que los ciudadanos deben ser parte activa de la discusión de los problemas y opciones para el desarrollo de su comunidad de esta manera el paradigma del desarrollo sustentable debería potenciar la democracia representativa con más y mejor participación de todos los sectores de la sociedad para que estas ideas se cumplan es fundamental hacer llegar la información a la sociedad más allá de internet enorme fuente de información es necesario programar un acceso efectivo a esta información por parte de la población y qué mejor lugar para empezar en ello que la escuela este acceso casi ilimitado sin embargo todavía no salda las grandes distancias que existen entre la ciudadanía y la información como ciudadanas y ciudadanos tenemos derecho a conocer y comprender los asuntos que afectan a nuestras vidas si no podemos entender qué sucede es muy difícil participar en la sociedad de manera responsable y activa además es fundamental que sean escuchadas y tenidas en cuenta las experiencias de las poblaciones afectadas ya que muchas veces suelen silenciarse e invalidarse por no estar científicamente comprobadas acceder a la información y comprenderla son aspectos básicos para poder participar en la toma de decisiones sobre asuntos ambientales la información confiable y veraz sobre los problemas ecológicos y la forma en que actúan las autoridades gubernamentales a partir de ella son elementos que deberían ir de la mano entonces ser escuchadas y escuchados tener información que esa información esté accesible y se ponga en discusión para que podamos estar informados y así participar más y ya lo sabemos si participamos podemos colaborar a mejorar el ambiente en el que vivimos hoy es el día del medio ambiente un buen día para celebrar la nueva constitución de Ecuador que en el año 2008 por primera vez en la historia del mundo consagró a la naturaleza como sujeto de derecho suena raro esto de que la naturaleza tenga derechos como si fuera persona en cambio suena de lo más normal que las grandes empresas de los Estados Unidos por ejemplo tengan derechos humanos y los tienen por decisión de la suprema corte de justicia de ese país desde el año 1886 las grandes empresas norteamericanas tienen derechos humanos si la naturaleza fuera manco ya la habrían salvado no 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 Yo, para cuidar el medio ambiente, lo primero que haría es obligar a la gente que reciclo, y bueno, y si no lo hacen, les cobrarían la multa cada vez que no lo hago. Y algo que también haría sería como una huerta comunitaria, como un lugar donde la gente pueda plantar sus vegetales, su comida. También haría campañas para promover, para disminuir el consumo del agua o para la contaminación del aire en contra de la contaminación del aire. Los mayores problemas del medio ambiente son, por ejemplo, contaminaciones, la deforestación, la escasez de agua, entre otros. Yo creo que los mayores problemas que tiene el medio ambiente son los incendios forestales y los desechos tóxicos. A raíz de eso hay muchos animales que se están exiliando. La contaminación del agua, la deforestación, la minería, los residuos sólidos urbanos y también las especies amenazadas. Una de las películas que habla sobre el cuidado del medio ambiente es WALL-E. Se centra en un robot que linca la basura de toda la tierra después de que el ser humano lo hubiese abandonado. Sí, hay una llamada Aplastic Ocean, que se trata de un equipo internacional de científicos que viajan por cuatro años alrededor del mundo con el fin de observar en qué estado están los océanos. Acá, por ejemplo, en mi ciudad lo que hay se llama INTA, que es todo que habla sobre las plantas, cómo hay que cuidarlas, cómo sembrarlas. Sí hay youtuber y lo que proponen es que la gente tome conciencia para el medio ambiente. Una de las youtubers es Paola Calanzas, es una escritora y productora audiovisual. Dejó todo para no solo seguir escribiendo y creando videos, sino para hacer una reserva de animales en su casa, para seguir cuidando y salvando a todos aquellos que no se encuentran en las mejores condiciones. Esto te lo pregunto a vos, que estás mirando ahora mismo. ¿Sabés cuáles son las medidas que se están tomando para proteger y conservar el ambiente? ¿Estás al tanto de cuáles son las políticas ambientales vigentes? ¿Sabés de qué manera pueden afectar a tu salud ciertas sustancias suspendidas en el ambiente? ¿Alguna vez te hablaron de esto en tu casa o en la escuela? El rol que cumple la educación en estos temas es muy importante. Es el lugar en el que podemos recibir información y elaborarla en grupo, junto a compañeras, compañeros, docentes, y elaborar aprendizajes de manera colectiva. Si estas charlas entre estudiantes empiezan a ser comunes, todos y todas tendrán más elementos para interpretar lo que nos muestran las redes sociales, la televisión y otros medios, y de actuar en función de ellos. En la vida de un individuo debe haber pocos momentos más transformadores que el de la alfabetización. Sin embargo, la pregunta es, ¿hoy es suficiente con saber leer y escribir? ¿Hoy no alcanza? Hoy hablamos de alfabetizaciones. ¿Está la alfabetización digital? Claro. La alfabetización científica. Hoy una persona que no esté científicamente alfabetizado no puede desempeñarse como ciudadano. Todos los debates ciudadanos actuales son debates cargados de información científica y técnica. La salud, el medio ambiente, la manipulación genética, la política económica, para ir a un banco, hoy para usar un teléfono, todo, hasta para usar un aparato de televisión. Tenés que manejar una serie de códigos que exigen tener un mínimo de alfabetización digital. Por eso es que hoy la educación es mucho más compleja que en el pasado. En términos cognitivos, pero también en términos éticos, de valores. Ese es el otro aspecto, me parece, clave de la educación actual y del futuro. Para lograr inclusión social hay que querer incluir al excluido. Y eso tiene mucho que ver con la educación de las élites. De las élites en un sentido amplio. Científicas, políticas, empresariales. Para los incluidos hoy, la demanda de solidaridad es mucho más exigente que en el pasado. Por supuesto. Esto va a exigir, en primer lugar, esta idea de tener políticas de largo plazo. En educación no hay nada que se resuelva en un año, ni en dos, ni en cuatro. No son políticas de gobierno. Tienen que ser políticas continuas. Un chico hoy entra a un jardín de infantes a los cuatro años y egresa del secundario, que es obligatorio, a los 17. O sea, estás pensando una trayectoria educativa de 14, 15 años. Entonces hay que pensar con políticas de mediano a largo plazo. A ver qué entienden ustedes si yo digo la siguiente frase. Los seres humanos somos seres biológicos no autosuficientes. ¿Profe? Bueno, Flor, esto quiere decir que la resolución a muchas de nuestras necesidades no se encuentran en nuestro propio organismo. O sea que deberíamos buscar respuestas fuera de nosotras y nosotros. Así es. Tenemos que recurrir a elementos de la naturaleza a los que llamamos recursos. Desde la geografía entendemos que los ambientes son espacios que reúnen las condiciones para la vida en sociedad. Es decir, que dan respuesta a las necesidades que tienen los grupos humanos. Pero esas necesidades, ¿cuáles son? Porque entiendo que no deben ser las mismas en todos lados ni en las mismas condiciones. Es así, Flor. Hay un conjunto de necesidades que denominamos básicas. Este conjunto comprende el agua, el alimento y el abrigo, que incluye tanto el techo como la vestimenta. Son necesidades básicas porque sin ellas puede estar en peligro nuestra vida. Si hay necesidades básicas, entonces me da la sensación de que debe haber otras. No digo que menos importantes, pero sí que sean complementarias, ¿no, profe? Sí, estás bien orientada. Estas necesidades las podemos llamar secundarias y fueron apareciendo en la medida en que las sociedades fueron cambiando. Como ejemplo, te podemos nombrar el esparcimiento, los servicios urbanos y domiciliarios. Y fue en la búsqueda de satisfacción de ambos grupos de necesidades que aparecieron como resultado de una compleja construcción social, los ambientes. Ahora, profe, intuyo que aunque las necesidades sean parecidas en todas las sociedades, no todos responden a ellas de la misma manera. No sé, pienso en un mismo grupo etario, pero viviendo en dos países muy distintos. Van a reaccionar de manera muy distinta, ¿no? Eso es correcto. Por ejemplo, dos grupos de población de edad y condición social similar, si están, como vos decís, en diferentes países, van a resolver sus necesidades alimenticias de acuerdo, por ejemplo, a los cultivos de la zona que habiten o de acuerdo a las condiciones climáticas. También hay desigualdades ambientales y territoriales dentro de la misma región, incluso país, provincia, jurisdicción. O sea que la naturaleza tiene influencia en la construcción de los ambientes. Mucha influencia. Y no podemos dejar de lado la cultura. Si volvemos al ejemplo de la comida, podemos decir que en India verían con muy malos ojos nuestra dieta basada en el consumo de carne vacuna. Y las necesidades también van cambiando a medida que cambian las sociedades y las maneras de satisfacerlas, ¿no? Está muy bien pensarlo así porque esto nos demuestra que los ambientes son resultado de la intervención o la aplicación de la técnica. Por ejemplo, lograr que un espacio se vuelva habitable. Pensemos en un lugar con un arroyo que se desbordaba permanentemente. Encausar ese arroyo modificaría mucho el ambiente porque eso influye en la vivienda, en las superficies cultivables, en el riego. Esto que decís me hace remarcar algo que ya dijimos, pero que no está de más de repetir, los ambientes abarcan tanto elementos naturales como elementos humanos, culturales o artificiales. Exacto. Los ríos, los animales, las plantas, todo es parte del ambiente, pero también la infraestructura de todo tipo y cualquier otra intervención del ser humano. El ambiente, así, es el resultado de un proceso de construcción social en el que intervienen factores naturales, económicos, políticos, culturales y tecnológicos. Lo que pienso también es que, así como la intervención humana puede potenciar o mejorar el ambiente, al mismo tiempo puede empeorarlo. Sin ninguna duda. Un ejemplo claro es la industrialización. Desde sus comienzos, en la revolución industrial, en la segunda mitad del siglo XVIII hasta nuestros días, las fábricas generaron en los ambientes un constante deterioro. El sector industrial trae beneficios, claro, pero también genera muchos problemas ambientales. La lista es larga. Calentamiento global, contaminación del aire y del agua, acumulación de residuos, deforestación y así podríamos estar un largo rato. Es evidente que se han hecho y se siguen haciendo muchas cosas mal, ¿no? Sí. Es importante tener presente que las empresas también son actores sociales fundamentales en la conservación y preservación del ambiente. Para que una empresa sea sostenible, es necesario que genere valor económico, ambiental y social a corto y largo plazo y que contribuya al aumento del bienestar, tanto presente como futuro. Es cuestión de abordar al sistema socioeconómico en su conjunto y con todas sus complejidades. También pensar que la crisis ambiental es una crisis social, porque lo que pone en crisis nuestro ambiente es un modelo económico, cultural, tecnológico, que ha negado la diversidad cultural y depredado la naturaleza en el marco de un proceso de globalización. En definitiva, lo que se pone en juego profundamente es el proyecto de la modernidad. ¿Qué sociedad construimos? ¿Cuál queremos construir? Queda claro que los actores involucrados en cuidar el ambiente son muchos. Y nosotros, las ciudadanas y los ciudadanos, desde cada uno de nuestros lugares, oficios, profesiones, roles que desempeñamos a diario, también son parte indispensable de los estados, las empresas, también las organizaciones no gubernamentales. Y esto es lo que nos hace pensar que en realidad los problemas ambientales son problemas socioambientales, porque principalmente sus causas, pero también sus consecuencias, se hacen extensivas a las sociedades. Y al mismo tiempo, esas sociedades son las que sufren estos problemas. Es un círculo peligroso del que es momento de tomar conciencia. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Me presento, mi nombre es Diego Salas, estoy a punto de cumplir 43 años, y hace 13, 14 años que trabajo en Greenpeace. Una ONG es una organización no gubernamental, pero se la conoce en el mundo, así, en todos lados, como ONG. ¿Y de qué se encarga una ONG? Es un grupo de personas que buscan y que persiguen un fin común, que no persiguen ningún fin de lucro, o sea, que no se juntan para trabajar, para ganar plata. Se juntan para resolver problemas. Problemas que, por ejemplo, el Estado no se hace cargo. Problemas a los que el Estado no tiene tiempo, no tiene interés para resolver. Ahí aparecen las ONG para justamente tratar de resolver y de meterse en temas donde ni el Estado ni las empresas pueden trabajar o les interesa trabajar. Para eso existen las ONG. La ONG ambientalista, justamente, se encarga de los temas ambientales, de tratar de encontrar la solución a tal vez uno de los problemas más graves que tenemos en la humanidad, que son los problemas ambientales. Hoy, por ejemplo, se están quemando los humedales en el Delta, seguramente vieron imágenes en la televisión. Bueno, para eso están las organizaciones ambientales, para tratar de encontrar solución y obligar a los gobiernos y a las empresas a cuidar el medio ambiente, a respetar el derecho que tiene el medio ambiente, que en definitiva es el derecho que tienen ustedes, que tenemos nosotros, que tenemos las personas. Y a eso nos dedicamos en Greenpeace, justamente, a trabajar en el cuidado, en la protección del medio ambiente, no solo en Argentina, sino alrededor de todo el mundo. Greenpeace tiene una particularidad, que es la diferencia de muchas otras organizaciones. Y esa particularidad tiene que ver con la manera de conseguir la plata para poder trabajar. Greenpeace no depende de que alguna empresa le done plata o que algún partido político le done plata. Greenpeace depende pura y exclusivamente de las personas. Y eso es ser una organización independiente. ¿Por qué? Porque para poder trabajar y solucionar los problemas ambientales, no necesitamos depender de nadie más que de la gente. Porque si las empresas pudieran donarle plata a Greenpeace para decirle a Greenpeace qué debería hacer, justamente Greenpeace no podría resolver de fondo los problemas ambientales que tenemos. ¿Por qué? Porque se destruyen los bosques, porque se contaminan los ríos, porque se destruyen los glaciares. En busca de un enriquecimiento de unas pocas empresas que pretenden destruir esos recursos naturales, esos ecosistemas que nos corresponden a todos. Entonces, la única manera de poder ponerle nombre y apellido, de denunciar y de exigirle a los responsables es siendo independiente. Dependiendo pura y exclusivamente de las personas. De esta manera, podemos pedirle a cualquiera sea el presidente que esté a cargo del país, a cualquiera sea el gobernador, a cualquiera sea la empresa, que deje de hacer las cosas que está haciendo y empiece a cambiar y a respetar y a cuidar el medio ambiente. Esa es la particularidad que tiene Greenpeace como organización. De la comunidad dependemos mucho, de la gente, como les decía anteriormente, dependemos muchísimo. En realidad, todo lo que hacemos, lo hacemos por y gracias a la comunidad, a las personas, en realidad, que forman parte de esa comunidad. Con el gobierno no coordinamos. Al gobierno le exigimos, cualquiera sea el gobierno, no importa el partido político. Le exigimos que cambien y que tomen voluntad, que tomen decisiones, que cuiden el medio ambiente. Porque realmente lo que necesitamos es una decisión del gobierno, cualquiera sea, para, por ejemplo, en este caso, salvar los humedales. Lo mismo hicimos cuando defendimos al oso polar en el polo norte. Le exigimos a todos los gobiernos del mundo que se comprometan a cuidar el polo norte, a cuidar el ártico. Lo mismo hacemos con todos los gobiernos del mundo alrededor del mundo. Exigimos que se pongan firmes y que realmente nos expliquen y nos den los recursos para poder cuidarnos del cambio climático. Vieron que el cambio climático también lo han escuchado un montón de veces y es una realidad. Quienes tienen la llave para dejar de producir la contaminación son los gobiernos. Por eso, Greenpeace, junto a la comunidad, le exige a los gobiernos en cualquier parte del mundo que se pongan las pilas y que piensen realmente que el futuro que podemos dejarles a ustedes tiene que ser al menos igual que el presente que tenemos hoy. No podemos empeorar la situación, pero para eso tenemos que trabajar y mucho. Para poder hacer todo lo que hace Greenpeace en Argentina y en todo el mundo dependemos, como les vengo diciendo, de las personas. Y hay muchísimas maneras de poder involucrarse. Tenemos más de 2.000 voluntarios, por ejemplo, en Argentina. Los voluntarios lo que hacen es donan su tiempo. Algunos voluntarios se entrenan especialmente y son los locos que se terminan subiendo al obelisco, que se terminan tirando arriba de una ballena para defenderla en nuestras acciones. Obviamente están entrenados para poder hacerlo. No, cualquiera, al menos. Yo no lo pude hacer todavía, por ejemplo. Ya hace 13 años que trabajo. Pero también necesitamos, y dependemos de que la gente se siga involucrando de otras maneras, que nos ayude a través de las redes sociales a poder difundir nuestros mensajes. Esa es una manera impresionante que tiene la gente para poder hacerlo. Y por ahí parece, no es mucho, sí, es muchísimo. Porque para poder llegar nuestro mensaje a toda la comunidad necesitamos que algunos, muchos, se involucren difundiendo ese mensaje. Y por último, tal vez el más importante, porque es el que nos termina dando la energía para seguir trabajando, se pueden involucrar haciéndose donantes de la organización. Un pequeño aporte mensual, las personas nos dan toda esa fuerza que necesitamos para seguir adelante en búsqueda de la solución definitiva para cuidar el medio ambiente. Cosa que no existe. No hay una solución definitiva, por eso necesitamos seguir dependiendo de la persona y necesitamos que se sigan involucrando como lo vienen haciendo hasta ahora. Bueno, chicos, chicas, espero que les haya resultado entretenido, interesante y que se den cuenta de algo. ¿Hace cuántos meses que estamos encerrados en pandemia? No sé, hace seis meses ya. Bueno, desde casa también pueden estar haciendo mucho para cuidar el medio ambiente. Y tal vez no se dan cuenta. Y tal vez esta pandemia nos dio la oportunidad justamente para darnos cuenta, valga la redundancia, de que realmente podemos hacer mucho. Y que nuestro día a día influye muchísimo en el cuidado del medio ambiente. Y no tengan ninguna duda, ustedes, ustedes saben muchísimo más de cuidar el medio ambiente que papá, mamá, tío, abuela, cualquiera. Entonces ustedes también tienen esa responsabilidad. De convencerlos y de exigirles a ellos, que son sus mayores y sus responsables, de que también se involucren en el cuidado del medio ambiente. Porque solamente si todas y todos estamos de la mano protegiendo nuestros humedales, nuestros bosques, nuestros glaciares, nuestros ríos, nuestros mares, es la única manera que tenemos, ¿eh? Para poder ganarle a esas empresas y a esos gobiernos que no les importa nada más que seguir enriqueciéndose. Por eso contamos con ustedes, el medio ambiente cuenta con ustedes. Muchísimas gracias, de verdad. Chau. Un aspecto interesante del tema que estamos conversando es que los problemas ambientales, incluso los de escala global, no afectan a toda la población por igual. ¿Es así esto, profe? Sí, Flor, es así. Esos problemas no generan las mismas consecuencias en los países desarrollados o centrales que en los periféricos o subdesarrollados. En muchos casos, esto se debe, entre otras cosas, a que en los países centrales se sancionaron leyes muy estrictas sobre el cuidado ambiental. Y esto llevó a que los procesos productivos de mayor riesgo fueran desplazados hacia regiones más vulnerables. Y por otro lado, es lógico pensar que esos problemas ambientales tampoco afectan de la misma manera al interior de cada sociedad o de cada región. Como ya mencionamos, hay desigualdades ambientales, hay desigualdades territoriales dentro de la misma región, incluso país, provincia, jurisdicción. Por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores son quienes tienen mayores niveles de exposición. Lo mismo sucede con las personas que viven cerca de basurales o en áreas industriales. Profe, venimos planteando que los ambientes son el resultado de un proceso de construcción social y que la defensa y la protección de esos ambientes nos compromete a todos y todas como colectivo, como sociedad. Pero, ¿se están tomando medidas al respecto? Bueno, a nivel global, las Naciones Unidas tienen un programa para el cuidado del ambiente que postula que éste sea reconocido como un derecho humano fundamental. En esta línea proponen actuar en varios frentes. Por ejemplo, gestionar racionalmente los residuos y productos químicos, mejorar la circulación de conocimientos e información referida a estos temas, proteger a la población trabajadora, establecer sistemas de cooperación y control a nivel global. En cuanto al tema puntual de la contaminación, ¿qué datos tenemos que saber? Bueno, de acuerdo a los datos de la Organización de las Naciones Unidas, cerca de un 97% de las ciudades de los países subdesarrollados presenta contaminación del aire. Es un número altísimo y alarmante. Lo que preocupa es que hay personas y sociedades que no pueden evitar estar expuestas a la contaminación, no es algo que puedan decidir. De hecho, la mayor parte de la población mundial está expuesta involuntariamente a sustancias y desechos peligrosos. Así aumentan las posibilidades de desarrollar enfermedades a lo largo de su vida. Un dato también preocupante es que la exposición a riesgos ambientales puede comenzar antes del nacimiento. El plomo en el aire o el mercurio en los alimentos puede tener efectos a largo plazo. Muchas veces esos efectos son irreversibles. Y la exposición de mujeres embarazadas a plaguicidas, solventes y otros contaminantes puede afectar no solo a su salud, sino también a la del feto. Si decimos que los problemas ambientales son alteraciones producidas por el ser humano que afectan tanto a la naturaleza como a la sociedad, es importante subrayar algunas causas de esos problemas, ¿no? Exactamente. La lista es extensa y podemos resumirla en calentamiento global, que es la emisión de gases de invernadero como resultado de la combustión de los medios de transporte, la actividad industrial y algunos hábitos domésticos. También está la lluvia ácida, que son aquellas que arrastran las emisiones de actividades industriales y del transporte. Ya mencionamos la contaminación del aire y del agua, pero no hay que olvidarse de la contaminación del suelo. Existen derrames de residuos industriales, acumulación de residuos en rellenos sanitarios, uso agroquímicos, entre otros. Uf, era extensa en serio la lista. Exactamente. Y si te digo que todavía no nombré la acumulación de residuos, la deforestación, la desertificación y la extinción de especies o la pérdida de biodiversidad. En ese caso me quedo más preocupada, pero, como decían las abuelas y los abuelos, no solo hay que preocuparse, sino también ocuparse. Recordemos que mediante la fotosíntesis, las plantas generan oxígeno que pasa al aire. Cuando quemamos el biocombustible, le estamos devolviendo al ambiente el carbono que las plantas utilizaron. Por lo tanto, el dióxido de carbono que despiden es únicamente el que antes habían tomado del propio aire. En cambio, si desenterramos combustibles fósiles y los quemamos, estamos aumentando el dióxido de carbono atmosférico. Por si no fuimos claros, lo que estamos diciendo es que el impacto ambiental que genera la quema de los biocombustibles es mucho menor a la que producen los combustibles fósiles. Sí, con un manejo adecuado no existen efectos ambientales negativos. Al contrario, el efecto es positivo en tanto logra un balance neutro de gases de efecto invernadero. Además, es una materia prima que se renueva anualmente. Pero, ojo, porque... Sí, ojo. A ver qué voy a decir. No sé, pero algo importante, seguro. Un manejo inadecuado de los desechos sería volcarlos sin tratamiento a un río que no tuviera el caudal suficiente para absorberlos. Dado que estos desechos son ricos en material orgánico, son de una alta demanda biológica de oxígeno. Es decir, la materia orgánica tomaría mucho oxígeno del agua, lo cual dificultaría la vida de peces y de otros organismos. Hay por lo menos tres alternativas de manejo adecuado de estos residuos. Una de ellas es utilizarlo para riego de los campos, con lo cual se devuelve material orgánico a la tierra. Otra alternativa es evaporarlos en lagunas y utilizar los barros resultantes como abono. Finalmente, pueden tratarse en reactores biológicos que permiten recuperar metano. Si mencionamos que los residuos son biodegradables por ser materia orgánica, es porque esto significa una ventaja en relación con los hidrocarburos fósiles. El cuidado del ambiente es responsabilidad exclusiva de los gobiernos. No. No. Verdadero. Para mí no es exclusivo de los gobiernos. ¿Es falso? Falso. 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 Porque también es cosa de nosotros cuidar el medio ambiente. Falso. El cuidado del ambiente es responsabilidad, tanto social como individual. Involucra a los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y a cada ciudadana y ciudadano de la comunidad. El ambiente comprende tanto elementos naturales como culturales. Verdadero. 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 El ambiente comprende las relaciones que se encuentran en la biosfera, es decir, los que son estrictamente naturales, como la luz solar, el suelo, el agua, las plantas y los animales, pero también las intervenciones del ser humano. La degradación ambiental provoca alrededor del 23% de todas las muertes en el mundo. Verdadero. 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 Verdadero, verdadero. Verdadero. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, la degradación ambiental es responsable de ese porcentaje de muertes. La contaminación del aire mata cerca de 7 millones de personas cada año. Las organizaciones no gubernamentales no cumplen ningún rol en el cuidado del ambiente. Falso. 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 Las organizaciones no gubernamentales tienen un papel muy importante. Ayudan a concientizar sobre cómo preservar el ambiente y muchas veces funcionan como puente entre la sociedad civil y los gobiernos. Las empresas no contaminan. Falso. 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 El cuidado del ambiente es responsabilidad, tanto social como individual. Involucra a los gobiernos, las empresas, los medios de comunicación y a cada ciudadana y ciudadano de la comunidad. Soy Emanuel Rufino y soy de resistencia a Chaco. A los 8 años quería ser arqueólogo. Posteriormente decidí por la carrera de abogacía y actualmente soy estudiante de tecnicatura universitaria y gestión ambiental. Mi vocación la descubrí cuando estaba cursando el tercer año de la carrera de abogacía en la cual tenemos una materia que se llama recursos naturales y fue así como me fui interesando en el tema y fui intentando buscar la posibilidad de hacer un curso o algún posgrado que a futuro me habilite tener mayor conocimiento al respecto y esa fue la manera como logré dar con la tecnicatura. Todo el año pasado formé parte de la campaña de Ciudad Limpia, una fundación que es de acá, de resistencia a Chaco. Ellos están a su vez encargados de la realización de la Casa Garrahan Chaco. Fue la primera inclinación que tuve hacia los trabajos de campo. Nosotros realizábamos la recolección de tapitas para su reciclaje y el beneficio del reciclado a la producción de materiales para construir la Casa Garrahan. Directamente me relacioné con gente que tenía el mismo interés y realmente teníamos un mismo objetivo, los ideales eran similares, siempre buscando lo mejor para el medio ambiente y concientizando a la gente, sobre todo a los ciudadanos. ¿Qué es un plebiscito? En un Estado democrático, las ciudadanas y los ciudadanos tienen distintas formas de expresarse y participar. Una de ellas es el plebiscito. En las democracias modernas, el plebiscito es una forma de participación ciudadana. Existen dos tipos de plebiscitos, el consultivo y el vinculante. El plebiscito consultivo es aquel en el que la ciudadanía emite su voto para dar a conocer su opinión sobre determinado tema. Su resultado no debe aplicarse porque se trata de una simple consulta. Esto no significa que no influyan las decisiones posteriores de los gobiernos a cargo del poder del Estado. El plebiscito vinculante es una consulta popular cuyo resultado en las urnas deberá aplicarse de manera obligatoria. Por lo general, el plebiscito se realiza a través de una pregunta o varias y con dos respuestas posibles. Sí o no. La Constitución de cada país suele tener una definición jurídica específica de lo que se entiende por plebiscito. Pero casi siempre cumplen con los siguientes requisitos. La consulta es una propuesta del presidente. La consulta es aprobada por parte de los representantes del pueblo en el Parlamento. La consulta es aprobada por la mayoría de las personas con derecho a voto. En definitiva, un plebiscito se realiza como una jornada electoral. Como aprendimos hoy, para pensar acerca del ambiente es necesario hacerlo desde una perspectiva ecológica, económica, política, tecnológica, social, cultural y ciudadana. Una tensión por resolver aún es la que existe entre la conservación de los ambientes y el desarrollo económico que de algún modo deben convivir. Esto nos va a permitir, entre otras cosas, reflexionar sobre las posibilidades de la participación de la comunidad en la vida democrática. Y también comprender la dimensión social y ética de las acciones humanas. Así vamos a poder entender de qué manera nuestras acciones afectan al ambiente que nos rodea y al mismo tiempo, cómo nos condicionan los factores climáticos, geográficos e históricos. Pero sobre todo, esto nos muestra que los ambientes son construcciones sociales, con lo cual su cuidado también nos compromete a todas y todos. La tarea entonces es colectiva, pero esto no significa que nos perdamos dentro del todos, sino que, por el contrario, adoptemos una actitud activa y autónoma en el cuidado del ambiente. Es una decisión de todas y todos, pero también es mi decisión. Y la mía. Y también la mía. Y tuya, claro, la nuestra. Eso no significa que los organismos del Estado y las empresas no tengan participación. Ellos deben generar las condiciones para gozar de ambientes sanos, como también garantizar la conservación de los mismos. Y cada integrante de la sociedad debe hacer su aporte para que nuestro ambiente mejore y se preserve. Tenemos mucha tarea por delante. En casa, en la escuela, cuando podamos volver, y también en el barrio, en el trabajo. Pero que la tarea sea grande no significa que no podamos hacerla. Hagámosla entre todas y todos. Tomemos esa decisión para construir un mundo mejor. Hagámosla entre todas y todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!